Hola, seguimos aquí y en esta oportunidad les quiero enseñar estas abreviaturas que tienen dos significados. Por ejemplo, vamos a colocar aquí PX, QX, a ver, aquí la tengo notadita para que no se me olvide. PX, IS, S, D, O, P. Miren esto. Cuando nosotros veamos una historia que dice PX puede significar. Paciente o cronóstico. Cuando vemos que dice UX puede ser quirófano o quirúrgico. Miren este. TX que puede ser tratamiento o puede ser traumatismo. Y SOP que puede significar sala de operaciones. Puede significar, no significa, perdón. Y también significa síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es bueno siempre también saber de estas que tienen doble significado, ¿ok? Ustedes paran el video, van copiando poquito a poco y yo les sigo dando más, dando más, más, más abreviaturas para que ustedes vayan llenando ese blog. Bueno, a todos mis alumnos les envío un súper, súper saludo y recuerden que esto va para el examen, ¿ok? Este, también tenemos otros, por ejemplo, cuando hacemos el reporte de enfermería, ¿ok? Y qué tanto van a ver en el reporte de enfermería, abreviaturas como este. Muy bien. Entonces, empezamos. RC significa relacionado con... E.P significa evidenciado. Evidenciado por... M.P, manifestado... Por... E.B.A. Expresión verbal. Y F.C. Expresión facial. Sí. Así la tenemos. Este... Es muy fácil. Cuando sacamos un diagnóstico, decimos, relacionado con... Por ejemplo, ¿no? Relacionado con patología en curso, ¿sí? Evidenciado por... Escribimos. Es... Expresión facial, claro, porque a veces nosotros cuando vamos a continuar el diagnóstico evidenciado por... O expresión verbal, expresión facial, no vamos a escribir las palabras completas, sino las abreviaturas. Es una manera muchísimo más cómoda de nosotros poder escribir cuando tenemos muchísimos pacientes y sobre todo de nosotros poder entender lo que los demás escriben. Ok. Borro. Ahora... Otras, 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 otras. A ver. Este... Ok. H.C. Que es súper importante. D.M. H.T.A. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué otras? Ajá. C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C Pero ¿saben qué? Aquí, en este país, también significa descanso médico. Entonces, ok, descanso médico, ¿ok? HTA, hipertensión arterial, CCC, colesistitis crónica calculosa y SNG, sonda nasogástrica. Entonces, ahí tienen otros cinco. Así poquito a poco vamos sumando. Hagan un blog, muchachos, hagan un blog. Hay libritos pequeñitos, cuadernitos, tarjetitas, que tienen como un resorte. Bueno, ustedes lo hacen y una manera de ustedes poderlos tener anotaditos.